Hola chicos y chicas, ¿cómo estás? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el vídeo de hoy os traigo la reseña de dos perfumes de la nueva colección de perfumes de Zara, de la colección Artisans. Yo me he pillado estos dos, que son A Sweet Pastry in Paris y A Mochi Atelier in Tokyo. Son los que más me llamaron la atención en cuanto a sus notas. Ya sabéis que yo soy de perfumes gourmands y dulces y estos son los que me parecía que más se ajustaban a mis gustos. Así que hoy os voy a dar mi opinión acerca de ellos. Y no me voy a enrollar más y comenzamos dentro vídeo. Voy a empezar hablando de A Mochi Atelier in Tokyo. El diseño de estos perfumes la verdad es que es muy bonito. La cajita es bastante minimalista, pero tiene aquí un pequeño dibujito que me parece muy bonito. Es un atelier, una tienda de mochis que son unos pasteles o dulces japoneses. Y por detrás tenemos la descripción en inglés de lo que sería el recuerdo al que nos tiene que evocar este perfume. Y el perfume en cuestión es así. Es un diseño bastante básico, pero me parece bonito. Por delante tiene el nombre del perfume. Y el tapón es de madera, que me parece que está muy bonito. A mí la verdad es que el diseño de estos perfumes me llamó muchísimo la atención. El precio de estos perfumes en formato de 100ml es de 15,95ml y de este en específico podéis encontrar el formato pequeño de 10ml que está a 3,95ml. Me parece una muy buena idea para que lo probéis y podáis saber si se ajusta o no a vuestros gustos. Y voy a empezar leyendoos la descripción del perfume porque es una de las cosas que a mí también me llamó muchísimo la atención. Hace también que el cliente quiera comprar el producto, esa descripción tan bonita de un recuerdo del diseñador del perfume. Y este perfume en su descripción dice lo siguiente. Dos hombres japoneses cocinan mochis de la forma tradicional. Siguiendo los métodos ancestrales se consiguen mejor resultado. Todos se reúnen alrededor de la mesa para disfrutar de este delicioso postre. Es el momento para compartir anécdotas y recordar los momentos vividos juntos. Algunas cosas nunca cambian. Ese es el recuerdo al que nos tiene que evocar este perfume a los mochis. Eso es lo que nos quiere transmitir Fabrici Pellegrin, que es el creador de este perfume. ¿Y qué es el mochi? Pues es un dulce o un pastel tradicional japonés que se prepara a base de arroz y que es por supuesto dulce. Y a eso es lo que va a oler este perfume. Por lo tanto en sus notas en este perfume encontraremos arroz, que es la base del mochi. Y luego también Zara nos declara que tiene pera y que tiene sándalo. Y este perfume en su salida la verdad es que nada más colocarlo podemos sentir bastante ese punto de alcohol que tienen muchos perfumes, pero luego ya se comienza a secar y lo que pasamos a sentir es ese arroz dulce. A eso es lo que huele este perfume todo el rato, porque ya os digo que tenemos que oler a mochis, que son los postres o dulces japoneses que se preparan a base de arroz. Por lo tanto olemos un arroz dulce, yo creo que aquí influye muchísimo la pera, sentimos esa mezcla entre pera y arroz, que lo que hacen es crear un perfume dulce. Pero a la vez es un aroma que me gusta mucho, porque cuando te lo colocas lo noto bastante refrescante. Creo que el olor a arroz lo que me transmite es un poco de frescura. Incluso en estos días de calor ya lo llevo bastante gastadito, porque me ha gustado sentir el perfume. Cada vez que me lo coloco siento que me refresca un poco. A mí es lo que me transmite el aroma arroz. Es un aroma dulce, gourmand, pero suave, que cuando me lo coloco me siento fresca. Me gusta mucho la sensación que me transmite el perfume. Es un aroma completamente diferente, porque es la primera vez que siento un perfume con nota de arroz, y esa nota de arroz se logra sentir. A mí me gusta mucho, pero desde luego sí que recomiendo que si queréis probarlo antes en formato pequeño, mejor probarlo en formato pequeño, por si no os gusta ese aroma a arroz. A mí desde luego sí que me gusta, y lo noto también muy dulce y gourmand, pero en un término suave. Es un perfume dulce, gourmand, porque sentimos esos mochis, pero más bien suave, de disfrute personal. Y ya os digo que para mí en estos días de calor me ha ido ideal, porque nada más colocarlo siento como que me refresca, y eso me parece ideal. En términos de duración y proyección, este se queda un poco flojo. Es un perfume suave, más bien de disfrute personal. La proyección es media-baja. Es un perfume que te sientes tú misma, y para que los demás te sientan, tienen que acercarse a ti. Y la duración del mismo en mi piel es de unas 3 horas. Es una duración baja, y aunque su duración sea baja, no me arrepiento para nada de haberlo comprado, porque me gusta ese aroma que tiene arroz, que es un aroma completamente diferente, y a la vez también es dulce, gourmand, de los que a mí me gustan. Pero te recomiendo que si quieres probarlo, empieces por el formato de 10 mililitros, porque así no habrás hecho una gran inversión, si no te gusta, y si te gusta ya puedes comprarte el formato grande. Y pasando ya al siguiente, tenemos a Sweet Pastry in Paris. Este también tiene el mismo formato de caja, es una cajita muy minimalista, que también tiene un dibujito por delante, y por detrás también tenemos la descripción del perfume del diseñador. El perfume en cuestión es así, es exactamente igual. Es un diseño, la verdad, es que muy bonito, sencillo, pero el tapón de madera lo hace muy elegante. Y pasando a la descripción, tenemos lo siguiente. El mejor momento del día, sin duda, es cuando paso por la pastelería de la esquina. El olor invade la calle, me cautiva, y siento la necesidad de acercarme a echar un vistazo. Parece que acaban de preparar tarta citrón. Puedo identificar fácilmente esta delicia por su inconfundible aroma. ¿Cómo resistir la tentación? No puedo evitarlo. Compro un pequeño trozo, solo por esta vez, supongo. Como habéis visto, su creadora, Natalie Lorson, lo que quiere evocarnos es el recuerdo de la tarta citrón. Y la tarta citrón es un pastel que se crea a base de una masa brisa o algo parecido, y que está relleno de una crema a base de limón, y que por encima puede llevar merengue, y a eso es lo que huele este perfume, a pastel, a dulce. La verdad es que es muy gourmand, muy dulce. Y Zara nos dice que este perfume tiene limón, por supuesto, porque la tarta citrón tiene limón, caña de azúcar, y que también tiene vainilla. Son unas notas muy dulces, y todas muy gourmands. Y básicamente este perfume huele a eso, a la tarta citrón. Y si no has probado la tarta citrón, seguramente has entrado a alguna pastelería, con muchos dulces, pues a eso huele a dulces, a pasteles recién horneados, a esa sensación de entrar en una pastelería, y que te viene todo ese aroma dulce. Eso es lo que te transmite este perfume. Y específicamente se centra en la tarta citrón, que es muy dulce, muy gourmand. Yo cuando me coloco este perfume, básicamente me entran ganas de olerme todo el rato, y también de comerme a mí misma, porque es muy dulce. Si te hueles este perfume y tienes hambre, te va a dar muchísima más hambre, porque es muy apetecible, muy gourmand. Está muy bien como han creado este perfume, que huele exactamente a un pastel de limón. Exquisito, chicas. Si te gustan los aromas muy dulces, muy gourmands, estoy segura de que este te va a gustar. Yo lo he estado utilizando ahora, que hace calor para probarlo, pero no es un perfume que me ha hostigado, porque yo tengo gustos de aromas muy dulces. Más bien yo veo que es un perfume que se adapta perfectamente a temporadas o días de frío, entre otoño, invierno, puede ir muy bien este perfume, porque es de esos que te abrazan en invierno, que te hacen sentir a gusto. Inclusive el momento del día ideal para utilizar este perfume, que yo me imagino sería colocarme el perfume y luego prepararme por la tarde, que hace frío, un café con un pastel. Yo lo disfrutaría muchísimo este perfume, pero no solo para eso. Este es un perfume que yo sí que me pondría una tarde noche de fin de semana, porque es un perfume bastante dulce, un poco más potente, que me siento yo perfumada todo el rato y las personas que me rodean también me sienten perfumada, por lo tanto sí que me va a vestir y va a acompañar mi outfit, una salida de tarde noche en fin de semana. Me parece que este se ajusta muy bien. Y en cuanto a estela y duración, está muy bien este perfume. La proyección es muy buena, ya os digo que durante toda la duración del mismo te vas a sentir el perfume, te van a venir ráfagas del mismo y también te van a sentir otras personas. La duración en mi piel es de unas 4 horas y media, que me parece una muy buena duración para ser un perfume de Zara. Generalmente los perfumes de Zara que más me duran suelen durarme eso, unas 4 horas y media. Este está entre esos que más me duran de los perfumes de Zara. Y a mí me ha encantado este perfume, chicas, porque huele a pastel, huele a dulces, a mí esos aromas me fascinan y me parece que está muy bien en términos de duración para ser un perfume de Zara. Lo malo es que este, si lo queréis probar, tenéis que comprar el formato grande porque el formato pequeño yo no lo he visto ni en tienda ni en página web, pero estoy segura de que si te gustan los aromas muy dulces, te va a gustar. Y entre los dos que yo me he comprado, el que más recomiendo es A Sweet Pastry in Paris, porque os digo que en términos de proyección, en términos de disfrute del aroma y también de la duración del mismo, vale bastante la pena. Es un aroma muy delicioso, a las que os gusten los aromas muy gourmands, a las que os gustan los aromas muy dulces, estoy segura de que os va a encantar porque a mí me fascina. Y este, A Moshi Atelier in Tokyo, recomiendo que lo probéis antes en formato pequeño, que sí que lo tenéis en Zara y si os gusta, pues ya recurrir al formato grande. Yo desde luego, entre los dos, el que más más me ha gustado es este, A Sweet Pastry in Paris. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la reseña de estos dos perfumitos. Si es así, por favor, déjame muchos me gusta. Yo me despido por el vídeo de hoy, pero nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao!